Carolina, para comentar un poquito las novedades, recién te decía antes de arrancar esta nota que venimos muy bien en materia de salud aquí en la ciudad porque días atrás estaba haciendo la nota con el doctor Alberti, donde comentaba de la llegada de este tomógrafo que la verdad va a permitir diagnóstico temprano que es tan pero tan fundamental en estos tiempos donde la medicina ha avanzado tanto y que permite hacer tratamientos y poder mantener calidad de vida más allá de las enfermedades y ahora también con el CINED que ustedes hace mucho que vienen trabajando con esto y han recibido la categorización lo cual es muy importante para seguir adelante, para que no se bloquee nunca la actividad que tienen muchos profesionales, hay una gran diversidad de profesionales que están trabajando de distintas disciplinas o sea para cualquier especialidad, muchas de las especialidades las encontramos ahí en el CINED así que eso creo que también, más allá que como muchas veces te decimos es actividad privada pero hay que valorarlo porque todos necesitamos siempre en algún momento atendernos con distintos especialistas así que comentame un poco porque seguimos avanzando Carolina así es Silvina, bueno realmente yo creo que tiene que ser un orgullo para Hernando estas cosas como vos decías lo del doctor Alberti porque contar con un tomógrafo no estaría fácil más allá de que sea privado, bueno y actualmente yo creo que hay servicios que si no se hacen desde la parte privada desde lo público o por ahí también, o sea tampoco es fácil, ¿no? tampoco es fácil, entonces bueno, esa inversión que se hace para que podamos contar o sea lo sé personalmente lo que cuesta porque uno apuesta de alguna manera a su ciudad, ¿sí? bueno y como te decía, es un orgullo para Hernando porque dentro de todo, o sea es una ciudad no tan grande, pequeña que tenemos muchos servicios y que hay otras localidades quizás más grandes que nosotros y que no tienen lo que nosotros tenemos tal cual, hay que volver a verlo la cuestión de la categorización que vos decís y de las prestaciones bueno, esto que implica que nosotros podemos extender desde el CINED el trabajo con las obras sociales, las coberturas incluso acá viene un tema, bueno primero dejar en claro que lo que para nosotros hemos sido categorizados esto es una categorización ya a nivel nación, es lo más alto que tenemos es el servicio de apoyo a la integración escolar, hay distintas prestaciones bueno, el nuestro es apoyo a la integración escolar y como para hacerlo simple yo creo para que pueda entender la gente el mayor beneficio, vuelvo a repetir, es que ahora con esto si bien tenemos que hacer convenio no tenemos que escribir, digamos que no es, que ya está pero lo más cerca es el poder trabajar con lo que hoy en día es incluir salud que antes era profe esta es una cobertura con la que cuentan los niños digo niños porque niños y adolescentes que están en edad escolar que necesitan el apoyo a la integración escolar que tienen certificado de discapacidad pero que no tienen obra social entonces ese como que es el punto principal, digamos a destacar en que nos permite la categorización los chicos que no tienen obra social a ver, hay beneficiarios que tienen discapacidad que por lo tanto tienen un certificado de discapacidad porque no lo tienen se puede gestionar siempre y cuando esté dentro de las normativas obviamente y que algunos tienen pensión por algún tipo de discapacidad pero pueden estar integrados en una escuela común esos chicos o a que han tenido obra social y que lo han perdido porque bueno los papás se han quedado sin trabajo por cierta razón entonces esos son los pacientes que podrían ser atendidos dentro de este programa que es, llamémosle profe porque es más conocido por profe pero bueno nosotros tenemos que inscribir dentro de ese programa hay que mandar toda la documentación ellos evalúan, nosotros acá en Armando y en la zona no tenemos centros categorizados lo más cerca que tenemos es en Río Tercero en Villa María y en Oliva creo que hay y en Uncativo estoy segura que sí hay entonces es como que se abarca, se puede trabajar no solamente con pacientes de Armando sino de la región de la región y en este caso ellos podrían tener todos los servicios la asistencia terapéutica y pagando un poquito menos o como es? no, no, obviamente como todas hay que mandar el plan una vez que nosotros hagamos el convenio y seamos prestadores de profe como con todas las obras sociales hay que mandar el plan de tratamiento y bueno, te aprueban un tratamiento no todos tienen que ir a cargo de la obra de profe no tienen que pagar nada en el caso de que sea aprobado supongamos que un niño o un adolescente es aprobado esto después se corre a cuenta de la nación lo cual eso es lo que me estás diciendo que es tan pero tan importante Carolina bueno, pero después se para desde CNER poder hacer todos estos trámites ¿es un poquito largo como es? no, yo ya he estado entregando porque hoy en día está todo triangulado así como está triangulado el tema de controles de la FIP o sea, está todo triangulado en todo entonces ahora las obras sociales reciben la notificación que nosotros ya estamos categorizados como CNER claro, sí, sí, sí entonces lo que se trabaja como apoyo a la integración escolar ya se trabaja también se trabaja en la obra social pero se manda el plan de trabajo a la obra social pero se trabaja como equipo ¿sí? lo que es apoyo a la integración escolar lo que es rehabilitación, otros servicios se siguen trabajando de la manera como venimos trabajando claro esto no es importante, vos recién me decías algo en pago los que tienen certificado de discapacidad no pagan nada no pagan nada están cubiertos por la obra social y a través del Estado en realidad de un programa que se llama SUR que es el que fija los aranceles y el que paga la obra social para que la obra social después nos pague a nosotros claro, es muy importante porque cuántas veces hemos hablado Carolina cuando nos centramos en alguna discapacidad específica para poder desarrollar, como decíamos, los tratamientos suelen ser bastante costosos ¿por qué? porque no es solamente un profesional o un médico o un psicopedagogo o un psicólogo o un fonaudiólogo es decir, se necesita trabajar con un equipo interdisciplinario por ahí hay muchas familias que no pueden hacer los tratamientos a rajatabla quedando ahí a la suerte de Dios, digamos, la salud de un niño y siendo que es una etapa tan importante, ¿no? para poder mejorarlo y va a ser realmente determinante en el desarrollo de su personalidad así es, bueno, sin duda alguna, todo lo que estás diciendo en cuestión de salud bueno, digamos que esto también permite saber a los papás que sus hijos están siendo atendidos por algo que está avalado por un organismo oficial o sea, nosotros para llegar a esto obviamente que, más allá de la parte de edilicia que todo se construye bajo normativa pero tuvimos que pasar en primer lugar por la habilitación del ministerio primero la habilitación municipal que no es nada simple una habilitación municipal ¿sí? luego de la habilitación municipal se requiere la habilitación de salud y después de la habilitación de salud llega la categorización para llegar a la categorización una vez que se tenga la habilitación de salud no siempre se llega a la categorización porque se hace un auditorio in situ es decir, en terreno acá vinieron tres auditores que son los que trabajan en la provincia con todas las instituciones que auditan controlan que realmente, por ejemplo, desde los planos que coincide el plano con lo que está con lo que hay con lo que se ha construido y con todo lo que se cuenta eso lleva una memoria descriptiva revisaron todos los libros de actas que tenemos o sea, nosotros tenemos que tener libros de actas reuniones con padres reuniones con escuelas reuniones de equipo el tema de todos los seguros seguros de escala profesional tiene que tener su segura primero, título habilitante, obviamente matrícula profesional todo esto primero que nada pasa por Ministerio de Salud que es el que controla y cada profesional que en el CINED se dé de baja o ingrese nuevo yo tengo que informar al Ministerio de Salud se manda la anilla de cada movimiento que hay ¿sí? claro eso lo regula salud que otra cosa tenemos que llevar registro diario de cada día que vino Carolina vino Silvina hoy a la sesión de psicopedagogía hoy jueves primero de agosto no asistió paciente ausente justificó la asistencia como en una escuela digamos pero sí o sí entonces firmar entrada y salida cada profesional o institución la primera auditoría que es por la que nosotros ya pasamos avisan ¿por qué? porque el director en este caso Carolina Gastado les tuvo que esperar entregarle todo lo que van pidiendo claro por eso te digo o sea no es tarea fácil sí, sí, sí te avisan te encuentran un matafuegos sensores de humo luces de emergencia eso está todo escrito es para todos el tema de de infraestructura lo otro también te lo van diciendo lo que pasa es que hay cosas que no las entendés hasta que no vienen nosotros tuvimos realmente gracias a Dios estaba todo impecable cuando vinieron la primera auditoría salió sin observación y ahora sale la resolución 009 fíjate en el año 2018 mira qué bueno que incluye felicitaciones todos los niveles o sea la número 9 estamos en agosto mira sí y bueno entonces luego pueden auditarnos como cualquiera cualquier obra social pero estamos más expuestos porque ya están más visibles entonces yo creo que de alguna manera está bien tranquilidad para los pacientes y para las familias que son atendidos en sí claro seguros de malapraxis que te decía a nivel institucional o sea son un montón de cosas que hay que tenerlas y que hay que mantenerlas las limpiezas de los tanques y si bien esto es privado bueno tampoco es fácil mantenerlo desde lo privado Silvina no sí las obras sociales no pagan muy rápido digamos es un beneficio para el paciente pero bueno yo hablando por el tema de incluir de incluir salud me decían que hay gente que le debe todo el 2017 todo el 2017 2018 y todo el 2017 mira vos entonces digamos hacemos y tampoco recibimos nos exigen mucho y no recibimos tan rápido sí, sí, sí con la misma exigencia pero bueno por eso te digo uno apuesta apuesta al pueblo apuesta a la ciudad apuesta a la gente apostamos a la salud pero los que hacemos salud como el doctor Alberti que decíamos la gente que trabaja en la clínica todos los que estamos en esto y que trabajamos con obras sociales tenemos que pagar todo llevar todo el día todas las exigencias y lo tenemos que mantener nosotros no lo recuperamos claro y por ahí ya cuando se cobra no se cobra con el mismo valor del dinero estamos hablando que todos los días se va depreciando digamos el valor del dinero también esperar un año entonces los que apostamos yo creo desde la iniciativa privada a ver no es como que se tienen flores sola pero también requiere me parece que su reconocimiento claro sí, sí, sí y creo que lo tiene creo que lo tiene bueno Carolina realmente felicitarlos por esto vamos a ir recordando qué cantidad de profesionales tenemos actualmente trabajando en el CINE en la parte de apoyo de integración escolar tenemos 12 profesionales 12 profesionales así que están bien cubiertos con eso muy bien y qué es lo que incluye lo que nos dieron en la categorización bueno el servicio de integración a la escuela común y nos habilitaron porque eso también es otra que hasta que no salga la categorización uno no sale no sabe qué servicios te dan nos dieron todos los servicios es decir el paciente que tiene el apoyo a la integración escolar puede tener psicopedagogía fonodología psicomotricidad psicología creo que no me olvidé de ninguno entonces hay veces te dan el apoyo a la integración escolar con psicopedagogía y con psicología simplemente o con una de las dos especialidades a nosotros nos incluyeron todas todas qué bueno qué interesante ¿no? bueno realmente una muy buena noticia así que nos pone muy contentos Carolina te felicitamos también a vos y a todo tu equipo por el esfuerzo siempre que apostando en la ciudad como dicen ustedes y lo cual es sumamente importante a veces cuando uno está escuchando la radio escucha esta noticia y por ahí no lo está necesitando actualmente nunca se sabe nadie está exento de nada hoy en día hay cada vez más cosas relacionadas con discapacidades y vaya uno a saber por qué pero la verdad que hay estadísticas que de cada 10 chicos hay uno que nace con un problema dos o tres no me acuerdo bien de este momento pero sí entonces después cuando lo necesitamos y vamos ahí en la ciudad y lo tenemos es cuando realmente nos damos cuenta de la importancia que tiene sí así es y la tendencia de todas las obras sociales hoy en día es que cada paciente que necesita sobre todo el apoyo a la integración escolar sea tenido por un equipo y si está categorizado mejor no quiero dejar Silvina de bueno antes de agradecerte a vos obviamente por tu espacio como siempre pero agradecer al resto del equipo porque esto sin el resto de los profesionales sin todo el equipo Aristides también las colaboradoras que tenemos Gail y Luciana no quiero dejar de agradecer a ninguno de ellos porque obviamente que no hubiera sido posible justamente somos un equipo si viene equipo todo es más fácil todo es más fácil bueno te doy el último matecito caro y buena estrella así hablamos con la licenciada Carolina Gastaudo del SINED muy contentos por esto de la categorización de este centro que realmente nos agiliza muchísimo en materia de salud con la licenciada